La educación para la vida es el legado que podemos tener, el conocimiento, bien sea el conocimiento particular, en el caso de nosotros los ciegos, el braille, la posibilidad de estudiar, acceder al conocimiento para que esto se convierta en oportunidades de vida, de trabajo, de conformar una familia, de seguir creciendo. Creo que definitivamente, pues como su nombre lo dice, la educación es para toda la vida y es lo que nos permite tener toda una trayectoria en nuestra vida académica y laboral. Los saluda Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos y esto es Educación para la Vida.